¿Qué es el Perú? Daniel Dubuc, ciudadano belga, ingeniero agrónomo, doctor en ciencias agronómicas y por 40 años estudioso de la diversidad de los cultivos que dan el alimento en el trópico americano. Como sabemos, el Perú ha sido un centro de origen de muchos cultivos. Que dan el alimento a la población, no solamente de este maravilloso país, sino a muchas partes de América Latina y también de todo el planeta. Entonces yo considero que es particularmente oportuno de tener nuestro taller en esta parte de América Latina. Cuando empecé mis actividades profesionales me di cuenta de dos cosas. Uno, no conocemos aún las plantas que dan nuestros alimentos. Y al otro lado, yo me di también cuenta que estamos perdiendo un patrimonio. Acá en el Perú pude encontrar no solamente muchas variedades únicas de estos cultivos, sino también encontrar sus parientes silvestres. Y la aventura aún no ha parado. Yo sigo encontrando elementos nuevos que yo aporto al conocimiento de los países. Yo trato de seguir aportando del lado de desarrollo de conocimientos, como también de transmisión de los mismos hacia los jóvenes profesionales que vienen. Gobierno del Perú. El Perú primero.